¡Adiós! Me propongo elegir una parte negra en un sitio continuado o tal vez mirar viviendas en un mundo más simple a una corta desviado. Y no me propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco tengo ofrezo a la silla de dimensión. Si yo tengo para darme tan solo cosas buenas primeras y sencillas las cosas de este amor divinente. Un amanecer cualquiera apagado en el grado compartiendo una diversidad y el grado vengo simplemente. ¡Adiós! Yo no me propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco tengo ofrezo un castillo de ilusión. Si yo tengo para darme tan solo cosas buenas primeras y sencillas de sentirme las cosas de este amor. Yo no me propongo ni las estrellas, tampoco tengo ofrezo un castillo de ilusión. Yo no me propongo ni las estrellas, tampoco tengo ofrezo un castillo de ilusión. Yo no me propongo ni las estrellas, tampoco tengo ofrezo un castillo de ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias.